Como al calco, Ailín Estefany Rodríguez Áviles. Solamente los nativos que nacimos en esta tierra sabemos el verdadero significado de este mágico momento. Y las mujeres que nacemos al arrullo del carrizo y el tambor, comprendemos el orgullo de vestir este traje multicolor. Buenas tardes paisanos, vengo con orgullo a bailar con todos ustedes al vuelo del rebozo y al vaivén de la falda, para recibir aquella banda de hilos de oro que soñé con tener algún día. Soy Estefany Rodríguez Áviles y habiendo expresado mi orgullo por ser tabasqueña, solo me queda decir, venga pues Carmito y toca aquella alegre canción, donde baila Catalina al compás del saxofón, pues lista estoy para bañarme el alma en tonos multicolores y así hacer vibrar a la perla de la chontalpa como al calco. ¡Escenario con mal calco! ¡Una bulla!